Vestía muy modestamente. Nadie más apareció. Algo no es coser aquí. Estoy bien. Empecemos. 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 Tenemos que mudarnos. Vengo de Japón. Vengo de Japón. Vengo de Japón. Hace frío aquí. Hace frío aquí. Hace frío aquí. Cometiste un error. Cometiste un error. Cometiste un error. Cometiste un error. Nunca hago eso. Tom está muy descontento. 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 Bueno. Te. Has. Decidido. Eso. Fue. Un. Poema. Tom. Estaba. Realmente. Emocionado. 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 Por. Favor. No. Entre. Tom. Nunca. Viene. Tom. Nunca. Viene. Tom. Nunca. Viene. Tom. Confía. En. Sus. Médicos. 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 Yo. No. Hablo. Japonés. Yo. No. Hablo. Japonés. Yo. No. Hablo. Japonés. A. Los. Niños. Les. Gusta. Trepar. A. Los. Árboles. A. Los. Niños. Les. Gusta. Trepar. A. Los. Árboles. A. Los. Niños. Les. Gusta. Trepar. A. Los. Árboles. Tom. Ha. Fallado. Tom. Ha. Fallado. Tom. Ha. Fallado. Tom. Ha. Fallado. Iré el mes que viene Comenzó a nevar Comenzó a nevar Comenzó a nevar Deja de hablar con acertijos Deja de hablar con acertijos Deja de hablar con acertijos Tom es muy sociable Tom es muy sociable Tom es muy sociable Por favor No Lastimes A Tom Por favor No Lastimes A Tom Por favor No Lastimes A Tom Tom No No Tom No 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 Ayer se fue a casa. Es demasiado bajo. Tom se calmó. Ahí es donde trabaja Tom. Puedes nadar bajo el agua. 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 Tom está inmóvil. Tom está inmóvil. Puedes nadar bajo el agua. 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 Cruzó el río Tom estaba muy enfermo Tom escaló el pescado Tom escaló el pescado No lo rompas Tom escaló el pescado La luz del sol puede calentar el agua No te rías de Tom Tom se puso de pie Tom se puso de pie Tom se puso de pie Tom tiene hijos Tom tiene hijos Tom nunca me perdonó Tom nunca me perdonó Tom nunca me perdonó Tom se puso de pie 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 ¿Cómo está tu padre? Tom nunca se casó. 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 Llame a mi abogado. Llame a mi abogado. Llame a mi abogado. Tom nunca se casó. Debe ser destruido. Tom volverá. Tom volverá. Tom volverá. Tom volverá. Tom volverá. Tom volverá. Estupefacto. Estoy. Estupefacto. Estoy. Estupefacto. ¡Estoy! Está sucediendo esto realmente. Este libro parecía interesante. Este libro parecía interesante. Tom fue bastante generoso. ¿Quién te mordió? Nuestra investigación está en curso. Nuestra investigación está en curso. Quiero un abogado. Él es grosero. Él es grosero. Todos miraron a Tom. 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 Gracias por ver el video.